Música Hoy quiero hablarles acerca de uno de los asuntos más serios que me he encontrado en internet Una de las historias más tristes que les va a cambiar la vida después de que yo se las cuente Porque ciertamente lo hizo con la mía Estoy seguro de que si has pasado suficiente cantidad de tiempo en internet como yo Aparte de que tu vida es sumamente triste te habrás encontrado en alguna ocasión con esta imagen Que ha sido usada en incontables memes que son demasiado buenos Poco sabía yo que había una historia detrás de esta imagen Llena de traiciones, tristeza y sangre Pero antes de contártela quiero hablarte sobre un servicio que te permite revisar las estadísticas de tu canal Para poder obtener mejores resultados Este video es auspiciado por VidIQ Una herramienta de YouTube que te permite mejorar tus etiquetas y los títulos de tus videos Para que puedas obtener mejores resultados Además también te provee de analíticas avanzadas para tu canal Que puedes ver incluso desde la página principal de YouTube Y con base en eso va a irte sugiriendo etiquetas que puedas ponerle a tu video Para que sea recomendado Y también títulos que puedan llegar a ser llamativos Además de que te permite buscar videos específicos de una palabra que tú pongas Con criterios como de qué país son Cuántas visitas tienen Cuál es el número de suscriptores del canal que los subió Para que puedas darte una idea de qué temas están siendo cubiertos Por canales similares al tuyo en tamaño o en temática Además de que también te muestra cuál es el porcentaje de likes desde la página principal Y te muestra las etiquetas y muchos datos más importantes De los videos que estés viendo en la plataforma Definitivamente te recomiendo Beat IQ para tener un acceso a mejores estadísticas de tu canal Y poder tomar acción para comenzar a destacar en YouTube Gracias a Beat IQ por auspiciar este video Continuemos Por simple inspección podría parecer que este personaje es solamente un otaku más Que tiene un póster tamaño real de Hatsune Miku en su cuarto Y no puede dormir si no le reza religiosamente todas las noches Y podría ser la realidad, solamente que este no es el caso de un otaku promedio cualquiera Que te encontrarías en cualquier lugar De la Friki Plaza Un lugar que les pide olores muy característicos Sino que se trataba del otaku mayor Ya que no solamente le bastaba con tener su pasión para él mismo Y tenía que distribuirla hacia más personas Así que decidió crear un proyecto pasional y personal llamado Yandere Death Si eres una persona que en algún punto de tu vida ha tenido contacto con una fémina O que al menos has salido de tu casa más de dos veces antes de la cuarentena Muy seguramente, al igual que yo, no sabes lo que es un Yandere Y según una investigación que dice en internet Yandere es un término japonés usado para referirse a una persona con personalidad dulce y agradable por fuera Pero hostil y agresiva por dentro En algunos casos hasta puede llegar a matar personas con el fin de que no se interpongan en sus objetivos personales Yandere es una combinación de las palabras Yandere, que significa estar loco Y Dere Dere Dere, que significa enamorado a En otras palabras Naruto es un Yandere O al menos es lo que diría si en algún punto de mi vida hubiera visto Naruto real Y no irónicamente Así que nuestro amigo decidió meterse a internet Y postear ahí su proyecto personal En el que estaba trabajando en un videojuego llamado Yandere Simulator En el que tú mismo podías tener la oportunidad de ser un Yandere Y ya, ese era realmente todo el chiste del juego Le doy que puedes descargarlo de manera gratis en su página Traté de hacerlo pero encontré que no está disponible para Mac Y en su página web simplemente dice No puedo hacer una versión para Mac, Linux o Android Ni siquiera tiene la cortesía de hacer como otros desarrolladores de juegos Que ponen algo como versión para Mac próximamente Y nunca la hacen realmente Él directamente te dice No puedo Y la razón por la que no puede hacerlo para otras plataformas es completamente entendible Ya que si ni siquiera ha podido terminar el juego para la plataforma principal que es Windows ¿Cómo crees que siquiera va a tener el tiempo libre para poder portarlo a otras plataformas? Porque claramente es una persona sumamente ocupada Que no tiene todo el tiempo del mundo para trabajar en su proyecto personal Sumamente entendible, ¿no? O por lo menos eso es lo que diría si su proyecto personal no se hubiera convertido tan bien en su trabajo Ya que desde 2014 que posteó sobre el juego en internet y abrió sus páginas de Patreon y GoFoundMe Ha tenido una gran cantidad de donadores Que cada vez se decepcionan más al ver que no hace avances reales en el juego Y que pierde tiempo que podría invertir en terminarlo En pelearse con ellos Que son los que en principio le están dando trabajo Sí, yo sé, se parece al pendejo de Wishingo en Instagram peleándose con sus seguidores Ignorando que por las views come I receive an avalanche of emails every single day Depending on how much email I get Sometimes I spend between 8 and 12 hours going through my email When you send me a stupid email You are actively sabotaging the game's development En el punto más alto de su Patreon la gente le estaba dando alrededor de 6 mil dólares mensuales Para que pudiera desarrollar este juego Y se hizo tan conocido ya que grandes personalidades de internet Como el Chistes de Judíos O mi amigo Mike Estaban hablando y haciendo gameplays del videojuego Ya que se les hacía un concepto muy interesante Y no se puede decir que los juegos indie de internet sean malos Ya que ha habido muchos que inician de esa manera Y terminan siendo Uff Juegos que realmente hacen que me suden y me vibren las pelotas Y mientras la mayoría de juegos indie terminan teniendo apoyos de alguna empresa Y Andereth quería que su trabajo fuera muy muy personal Y no quería dejar que nadie lo tocara Además tenía un canal de YouTube Monetizado Donde daba updates de cómo iba el proceso del juego Y muchos de ellos terminaban diciendo que no avanzaba en el juego Porque perdía mucho tiempo respondiendo e-mails de la gente Según él respondía todos los e-mails que la gente le mandaba Con dudas sobre el juego O con saludos O simplemente comentadas de madre Y eso a veces consumía todo su día Y no podía trabajar en Yandere Death Pobrecito Y eso solo hacía que le llegaran más comentarios insultándolo Pobrecito No es como que le estaban pagando Salarios enormes Por básicamente no hacer nada Pero todo esto se acercó a un final feliz Cuando consiguió juntarse con una empresa Que lo iba a ayudar con el desarrollo del juego Hasta hizo un video muy emocionado Diciendo que por fin Ya iba a tener quien le ayudara A un programador de verdad Porque Él programaba Pero bien mal Desde problemas de optimización del juego Que hacían que ninguna computadora Por más competente que fuera Pudiera correrlo de la manera correcta Ya que desde un principio Se saturaba la memoria Porque cargaba todos los elementos Al mismo tiempo Hasta elementos que Nada más agarró del internet Y puso ahí en su juego Y si quieres hacer eso Tienes que pagar una licencia Cosa que claramente no hizo Y por eso al final hizo que alguien Cambiara el diseño completo De la personaje de Yandere Simulator Y al final No le pagó Y aparte no puso ni siquiera créditos En el juego Un caso sumamente especial Era evidente que comenzaría a tener enemigos Y detractores Los cuales comenzaron a burlarse de él En su Reddit Y hacer una enorme cantidad De memes hacia su persona Quizás esto funcionaría Para que por fin se pusiera a trabajar Y las cosas salieran a flote De manera muy rápida Pero no Ya que la relación que tenía con la empresa Que lo iba a ayudar a terminar el juego Rápidamente comenzó a deteriorarse Cuando empezó a despedir Gente Que estaban asignando Para hacer trabajos Que él No es capaz de hacer Ya que el programador Que contrataron para Yandere Simulator Era sumamente mejor que él Y reconoció que su código Era una basura Que no se podía leer Ni corregir de la manera apropiada Así que comenzó a cambiarlo Desde cero Para que estuviera hecho De una manera óptima Y sencilla Algo que vi sobre cómo estaba Hecho el juego por ahí Fue que él decidió usar Muchas condicionales Elif Las cuales Son muy difíciles de cambiar Tardan más en correr Que un sistema De un switch En el que el jugador Elige la opción Que quiere para el juego Y ya de ahí Se corre cierto código Él hacía una serie enorme De validaciones infinitas Que solamente terminaban Saturando el juego Sí, yo sé Ese momento cuando Muy inteligente Sin embargo No quería dejarlo Sin un gameplay De esta obra maestra De los videojuegos modernos Así que le pedí ayuda A mi amigo Leite Para que los introdujera A cómo se juega Yandere Simulator Leite Todos tuyos ¿Cuál es el género ideal De tu amor? Eh, bueno Mujeres, ¿no? Lo puedo hacer No se puede hacer Tío, solo morenito Un día No, se encontró Alguien De ojos claros Y le salvó la vida Hola amigos de YouTube Como ya sabréis Wishingo se gastó Casi todo el dinero De sus sponsors En un Mac Que le costó Como 40.000 dólares Que ni siquiera puede correr El juego de Yandere Simulator Y yo como buen fan del anime Tengo un PC Gamer Así que no hay problema Así que vamos a hacer El review de Yandere Simulator Wow Wow, que lag Oh, ahí está nuestro pana Ahí está Ozuna Oh, lo encontramos amigos Creo que han programado Esto mal Mirad, es como que No les han dado libertad Si te fijas Es como que todo el rato Hay gente que va en fila Pero aquí está Nuestro senpai Hola En plan ¿Alguien sabe cuál es El propósito de este juego? Oh, una culona Una gótica culona Hola Ok, pero ¿Quién va a culear? Vale, si le das al Enter Sale como el mapita El mapa Es un poco cutre Si os fijáis Como que está Bugueado Está muy mal hecho Esto es una piscina De Gucci, tío No way What the fuck Violencia de Este hombre Este hombre Este hombre Cancelado Venga Dile hola a todo Facebook Campeón Oh, shit Q Venga Campeón Oh, aquí hay cloro Vale Si pillo cloro Se lo podemos echar Al senpai ¿Dónde está senpai? Está en el patio Otra vez, tío Ok Me molesta que todo el rato Tenga en pantalla Lo de que es un demo Es como, bro Lo pillamos Lleva siendo un demo Desde hace 40 años Como el Fortnite ¿Cómo le tiramos El cloro en la cara A este tío? Tíraselo, tíraselo Loco, tíraselo Sí Habla con él Pero para qué ¿De qué Tengo que hacer En este juego, tío? Excuse me ¿Por qué me haces jugar Estas mierdas, tío? Espera No entiendo No entiendo ¿Por qué me haces jugar Estas mierdas, tío? No entiendo Qué hay que hacer No entiendo Cuál es el objetivo De este juego Pero terminó Corriendo al programador Con experiencia Que contrataron De la empresa Perdiendo así La única oportunidad Que existió En algún momento De que el juego Realmente Se fuera a terminar Muchos desarrolladores Independientes Realmente esperarían Tener el apoyo Que él tuvo Y tener la oportunidad De que una empresa Decida incubar Su proyecto Y finalizarlo Y distribuirlo Para que por fin Pueda empezar A generar ganancias Y Yandere Death Nuestro taco favorito De 31 años Que probablemente Programa desde el sótano De su mamá Decidió Tirar esa oportunidad Completamente A la basura Y no conforme con eso Tampoco estaba Dispuesto a recibir Ningún tipo de crítica Por pasar Años enteros Cobrando por un proyecto Que hasta la fecha No se ha podido finalizar Y solamente ha sacado Updates periódicas En las que solamente Habla de que se estresa De que su juego Va a ser mejor Que Cuphead Y que otros juegos Independientes O de que lo dejen En paz Porque lo están molestando Mucho en los correos Y tiene que contestar Todos Porque si no No duermen las noches Pobrecito Al final decidió Que no iba a dejar Que nadie modificara Su obra maestra Y perdió La oportunidad De trabajar con la empresa Perdió más de la mitad De gente que lo apoyaba En Patreon Y actualmente No se sabe Qué vaya a hacer De nuestro amigo Yandere Death Ah y se cree que A el moderador De su Reddit Le compró La moderación Del mismo Por 3000 dólares Para poder Banear A todo aquel Que cometiera El sacrilegio De hacer un meme Hacia su persona Es como si yo Comprara Wishingu Posting Por una cantidad Ridícula de dinero Para empezar a eliminar Los chistes que hacen Sobre el chavo del ocho Y no está entendiendo Que cuando eres una figura Así de pública En internet Es obvio Que vas a recibir Críticas Y comentarios negativos Especialmente Si esos comentarios negativos Son de gente Que está financiando Tu proyecto Solo ahí Debes de hacerle caso A todos esos comentarios Y él decide En lugar de eso Pelear con ellos Incluso con comentarios Que le dan Retroalimentación real Sobre cómo debería Hacer las cosas Para por fin Terminar el juego Si hay gente Que está pagándote Por esperar recibir algo A cambio Debes de entregarlo Debes de hacerlo Es una lección básica De moral Que siento que Ni siquiera Debería de estar Explicando aquí No te justifiques Diciendo que pierdes Mucho tiempo Respondiendo a sus emails Y que ellos Tienen la culpa Nadie te está obligando A que contestes Todos los correos Solamente lo estás Haciendo para procrastinar Y tener un pretexto Para el por qué No has avanzado En el proyecto Del juego No creo que Yandere Dev Deba de estar Seis años En desarrollo Y tampoco creo Que él quiera Terminarlo Como tal Él no quiere Que se termine El proyecto Y dejen de donarlo Para hacerlo en Patreon Porque sabe Que muy probablemente No va a recuperar Lo mismo De las ventas Del juego Que lo que le dan Por mes En Patreon Entonces No le gustaría Tener el juego Terminado Le gusta estar Haciendo el juego Para vivir De eso Cómodamente Y eso no estaría mal Si no se encargara De quitar oportunidades A juegos indie Que realmente Pueden valer la pena Y que realmente Serían terminados Y que ahora Ya no van a recibir La donación Por gente Que dejó de creer En este tipo De proyectos Por su culpa Ni tampoco La atención De empresas Que incuben Estos proyectos Porque también Van a dudar De ellos Porque van a pensar Que les va a pasar Lo mismo Que con No creo que vaya A llegar el día En el que veamos Este juego Terminado Mi predicción Es que muy probablemente Va a seguir perdiendo Apoyos Porádicamente En Patreon Hasta que tenga Un breakdown En el que diga Que ya no va a hacer Nada Y que gracias Al internet Por romperlo ¿Qué piensas tú Acerca del Nunca terminado Videojuego Yandere Simulator ¿Te hubiera gustado Jugarlo? ¿Planeas jugar La demo Que está disponible En su página web? Házmelo saber Definitivamente En los comentarios Si te gustaría Que te traiga Más historias Del internet Házmelo saber También Y dime Cuáles te gustaría Que trajera Del mismo formato Gracias a todos Por ver Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!